¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Qué les estoy preguntando? Y pues bueno, hoy les traigo un nuevo canal en el cual les presento uno de los libros de FNAF Llamado Los Ojos de Plata y que sería uno de los tres libros que cuentan esta historia Y este fue publicado en 2015 por Scott Cawthon y Kira Bread Y es uno de esos libros en los cuales deja de lado la historia de los juegos Y para... pues este nos cuenta una nueva historia, una historia completamente diferente ¿Puede cambiar demasiado o no? Pues bueno, eso lo veremos Bueno, ya sin más... ¡Iniciamos! Antes de comenzar quisiera decirles que muchas gracias a todos Ya que como pudieron ver en el título, este es el especial de 15.000 suscriptores Que antes de comenzar quisiera decirles que espero y lo disfruten Pero para después avanzar un poquito más quisiera agradecerles a todos Tanto a los antiguos como a los actuales y a los nuevos A todos en general, muchas y demasiadas gracias Ya que, pues como pueden ver, estamos en el especial de 15.000 suscriptores Así que pues bueno, ya sin más... ¡Iniciamos! La historia comienza en 1980 Henry es un hombre bueno para la ingeniería Y es el creador de algún docente de esqueletos También era el creador de los Springlocks o de los trajes de Springlocks Unos trajes que se manejaban de dos diferentes maneras Se podía usar como un traje y una persona adentro lo podría manejar Y, o otra manera, sería como un animatrónico totalmente independiente Y se podía mover como él quisiera A pesar de que Henry había logrado mucho Él tenía un sueño El cual era poner su propio local familiar En el cual podría usar sus propias creaciones O sus propios animatrónicos Pero lamentablemente no contaba con los suficientes recursos para cumplirlo Entonces es ahí cuando empieza a buscar a alguien Que pueda ayudarle con este aspecto Y es así como conoce a William Afton Este hombre que tenía una empresa de robots O de robótica Llamada Afton Robotics Y este sería O vio las creaciones que él hacía Y se sorprendió Es más bien, pensaba que eran mejores proyectos que los suyos Con el tiempo se fueron haciendo amigos Es cuando Henry tiene una idea Compartir los robots con William Solo que con una condición La cual era como que le ayudara a cumplir su sueño Los dos se ponen de acuerdo Y al final se crea Fredbear's Family Diner Para este lugar Henry creó dos nuevos animatrónicos O crea dos nuevos animatrónicos Los cuales eran Fredbear y Spring Bonnie Al ser tan novedoso Su sueño se cumplió como él quería Ya que el restaurante era un lugar muy conocido Y muy querido igualmente Mientras tanto Henry estaba investigando formas mejoradas De crear animatrónicos La que mejor se dio Fue la de las ilusiones psicológicas Estas tenían el poder de engañar la mente Por medios de sonidos y luces Tiempo después Creó algo llamado Chips mentales O discos de ilusión O discos ilusores Esto podía hacer Que se vieran cosas Que no eran reales William Afton El proyecto Quedándose parte de esta nueva tecnología Pero William empezó a notar Que Henry Lo estaba superando por mucho Pensando que Henry Había logrado algo muy grande Como para crear animatrónicos Que se vean reales Que era lo que hacían Los discos ilusores William por su parte Piensa que Henry Tenía secretos Que no le quería contar Llegando al punto De que William lo odiara O le tuviera rencor Al poco rato Se enojaba a William Diciéndole que le dijera la verdad Y Henry Desmitiendo todo lo que pensaba William cada vez más enojado Decidió hacer algo malo Este malo era matar A uno de los hijos de Henry Claro estaba que William Iría a prisión Pero mientras eso pasaba Henry estaba caído En una tristeza imparable Y para acabar esto Su esposa lo dejó Y se fue lejos Charlie Su otra hija Era lo único Que le quedaba a Henry Para controlarse un poco Henry siguió O siguió con sus creaciones De nuevos animatrónicos Poco tiempo después Su restaurante cerró Pero se logró abrir otro más Llamado Freddy Fazbear Pizza Esto se pudo lograr Gracias a una compañía Llamada Fazbear Entertainment Esto pasó en el año 1985 No tardó nada de tiempo Para que William se enterara Para después escapar de prisión Su plan era vestirse De Spring Bonnie Y matar a 5 niños En ese nuevo restaurante Plan que si se pudo hacer Y logrando que se cerrara Ese nuevo restaurante Nuevamente Henry Se puso triste Y acabó en manos De un endosqueleto A petición de Henry Henry antes de morir Llamó a su hermana Con el propósito De que cuidara a Charlie Quien igualmente Se fue lejos de ese lugar Tiempo después Para ser exactos 10 años Regresó para un evento En memoria de Michael Brox Este había sido uno De los niños asesinados Es ahí cuando Charlie Decide visitar su antigua casa Al entrar vio Que todo estaba igual A excepción del taller de Henry Charlie entró a su cuarto A ver algunos juguetes Que Henry le había creado Tiempo después Se fue con unos amigos Jessica Carton y John En medio de su plática Sale Freddy Fazbear Pizza Y se ponen de acuerdo Para ir El restaurante ahora Estaba rodeado De un centro comercial Pero al final Entran al restaurante Y pueden ver A los animatrónicos Claramente desactivados Al estar jugando En la cocina Estos hacen ruido Y escapan del guardia Que no los atrape O de que no los quisiera atrapar Al día siguiente Se juntan con más amigos Marla Jason y Lamar Para después ir al restaurante De nuevo Explorando más Y encontrar una zona Llena de pantallas Y de cámaras En esta zona También habían botones Al presionar uno De estos botones Se prende la luz Esta acción también Prende las cámaras Pero buscaban más cámaras Para ver todo el lugar En el camino Charlie se encuentra A la paridad cove Pero por accidente Uno de sus amigos Activa a Foxy Haciendo que Charlie Sea lastimada por Foxy Un día después Charlie le cuenta todo a John O al menos sobre su hermano El cual había perdido Hace mucho tiempo Los dos investigan Sobre el viejo local Y van al viejo restaurante De Henry Ya estando en el lugar Charlie recuerda Que a su hermano Se lo llevó alguien En el traje de Spring Bonnie Para investigar un poco más Charlie visita El viejo restaurante De Freddy Fazbear Acompañada de sus amigos Pero esta vez El guardia los atrapó Carlton lo convence Y el guardia les enseña A controlar a los animatrónicos Mientras estaban viendo Todo eso El guardia va por un viejo traje El cual era de Spring Bonnie Después los animatrónicos Los empiezan a seguir Por suerte Todos salen excepto Carlton El cual fue atrapado Por el guardia Charlie quería salvarlo Pero Marla le dice que no Sería mejor idea Llamarle al padre Carlton Ya que este era policía El padre al escuchar esa historia Piensa que se trata De una de las bromas de Carlton Pero al final Manda a un policía Para ver si está pasando algo O de verdad Estaba pasando esa historia Todos se van a casa Y el policía llega Para la búsqueda de Carlton Pero es cuando Spring Bonnie lo mata Mientras que Carlton Estaba en uno de los trajes De Spring Lock El otro hombre Le advierte que si se movía Los resultes del traje Lo matarían Mientras se activa el traje Carlton no le cree Y al hombre Es cuando se quita el traje Y le muestra todos los daños Y marcas que le ha causado ese traje A la mañana siguiente Charlie y John Van a la antigua casa de Charlie Siguiendo la investigación Sobre su hermano Y en ese momento Es cuando encuentran Una foto de su padre Y otro hombre En el cual estaba Dentro del traje De Spring Bonnie Para tener más información Sobre este otro hombre Van a la biblioteca Para revisar los viejos archivos De este Encontrando su identidad El cual era William Afton Además de enterarse De que era el guardia de seguridad Del restaurante Entonces va rápidamente A salvar a su amigo El padre de Carlton Mientras tanto Estaba investigando al guardia Ya que el otro policía No se había reportado Lo que hacía pensar Que esa historia Era verdad William o William Afton Sabía que todos Estaban en el lugar Y es así como manda A los demás animatrónicos Obviamente para atacarlos Carlton hace un intento De escapar Pero se detiene Cuando escucha una voz Que viene de uno De los trajes de Golden Freddy Al instante Carlton Reconoce esa voz Era de la de su viejo amigo Michael Charlie llega Y ayuda a Carlton Quitándole el traje Llega William Y en ese momento Es atacado por Charlie Dejándolo inconsciente Y en el piso John llega Y entre los tres Amarraron a William O amarran a William Y le preguntan Cómo salir de ese lugar William no responde Nada de sus preguntas Pero les dice Que morirán A manos de los animatrónicos Poseídos John dice que es mentira Y es ahí donde Carlton Les cuenta lo que pasó Y es como escuchó La voz de Michael Contándoles que puede ser verdad Con la ayuda Del padre de Carlton Desactivan a los animatrónicos Y salen del lugar Pero William escapa Y agarra a Charlie Charlie para defenderse O para tratar de defenderse Activa los spring locks Del traje Y este mata a William O matan a William Al final de todos O al final de todo Regresan a casa Y Charlie regresa Sabiendo que William Fue el responsable De la muerte de su hermano ¡Buenos chiquillos! Esto es todo por ahí Espero que les haya gustado Ya que es un video Bastante interesante Ya que nos cuenta Una historia No tan alejada del juego Pero la verdad es que Si está un poco diferente A la del juego Pero la verdad es que Está bastante interesante Si te gusta el género del terror O te gusta bastante estos juegos O te gusta demasiado Five Nights at Freddy's Pues la verdad Te recomiendo demasiado Este libro Porque la de esta Está bastante bueno Y si quieres saberlo en detalle Pues mucho más O mucho mejor Y antes de irme Quisiera agradecerle a todos Otra vez de nuevo Quisiera agradecerle a todos Por pues bueno La verdad es que No tengo ni palabras Demasiadas gracias a todos Y ahora si Ya sin más ¡Hasta la próxima!